Hola a todos, bienvenidos a Ya estás tú mismo. El día de hoy les traigo este nuevo proyecto de costura. Es un sombrero, súper fácil de hacer y bueno, perfecto para la época de verano, para los días soleados. El mío lo hice con un jean que ya no iba a utilizar. Entonces el material pues es un jean. Pero ustedes podrían hacerlo de algodón, de jersey, el material que quieran. En este caso no tiene forro, está simplemente así. Y yo lo voy a dejar así porque el material, el jean, es bastante firme y no necesito nada por dentro. Pero si ustedes quieren pueden hacerlo con forro. Por ejemplo si utilizan un material más delgado como el algodón, podrían ponerle un forro. Y así le darían mucho más estabilidad. Pero como les digo, en este caso yo voy a hacer mi sombrero sin forro. Lo único que ustedes tendrían que hacer es lo mismo. Doble, todos los cortes dobles. Y dejar un huequito para darle la vuelta. Posearlo todo al tiempo y ya. Entonces es súper fácil. Vamos a empezar a hacer nuestro corro, nuestro sombrero el día de hoy. Para eso tengo aquí ya la tela que está cortada. Y les muestro qué otros materiales tengo para utilizar el día de hoy. Tengo este elemento para deshacer las costuras. Lo utilicé para mis jeans. Tengo un marcador de tela. Tengo alfileres, tijeras y un metro. Y eso es todo por hoy. Bueno, además de la máquina de coser, por supuesto. Lo primero que hice fue cortar la tela. Cortarla en un círculo. También tengo esta parte principal. Que es simplemente un pedacito largo de tela. Y este anillo de tela. Entonces son tres pedacitos que componen nuestro sombrero. Lo primero que vamos a hacer es medir nuestra cabeza. Todo alrededor de nuestra cabeza en la parte más ancha. Y como queramos que nos quede el sombrero. En mi caso fueron 60 centímetros. Entonces digamos que esa sería la circunferencia de mi cabeza. Con eso corté el círculo. Una vez que sabemos la circunferencia. Podemos utilizar la fórmula de la circunferencia. Que es el diámetro por pi. Entonces simplemente tendríamos que despejar el diámetro. Y ya tendríamos el diámetro de nuestro círculo. Que ya saben ustedes que dividido por dos es el radio del círculo. En mi caso. El diámetro del círculo es más o menos 20 centímetros aproximadamente. Y con eso corté mi círculo. Pero por supuesto. Antes de cortar el círculo completamente. Marqué también por donde iba a cortar el anillo. Entonces ustedes simplemente miden su cabeza. Hacen el cálculo de cuánto va a ser el diámetro o el radio de su círculo. Cuando ya lo tengan. Deciden cómo cortar su círculo. De cuántos centímetros cortar su círculo. Y bueno. Como les digo yo. Antes de cortarlo. Vamos a marcar el anillo. Porque no vamos a hacer el trabajo doble. Sino vamos a hacer el trabajo una sola vez. Antes de cortar. Agregan 5 a 7 centímetros. De radio. Miren. Por ejemplo. Aquí de radio o de diámetro. A los dos lados. Y así nos queda nuestro anillo. Entonces agrandan ese círculo. 5 a 7 centímetros a cada lado. Y con eso nos queda nuestro anillo. Cortan cada uno por separado. Y listo. Eso es todo. Así nos quedan estas dos piezas cortadas ya. Y listas para coser. Aquí tenemos el anillo. Aquí tenemos la parte de arriba. Ahora no hay sino este pedacito adicional. Este pedazo tiene 60 centímetros como la circunferencia de mi cabeza. Más 15 centímetros de alto. Esos son los tres pedazos de tela que vamos a utilizar. Si ustedes van a tejer con forro. Simplemente cortan todo otra vez. Exactamente de las mismas medidas. Utilizando el material que van a tener para el forro. Eso es todo. Con esto entonces ya empezamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es tomar este pedazo que es largo. Es una tira larga de 60 centímetros por 15 de alto. Y vamos a unir los dos lados. La ponemos con el lado bonito por dentro. Unimos las dos puntas y vamos a hacer una costura aquí a lo largo. Bueno, listo. Lo tenemos listo. Ya está la costura. Ahora simplemente tenemos que darle la vuelta. Y vamos a traer nuestro anillo. Miren que aquí está la costura. Si quieren ustedes le pueden hacer más accesorios. O por ejemplo, doblar también una vez más. Y hacer un borde en el otro lado. Pero yo lo voy a dejar así. Traigo mi anillo. Y voy a unirlos. Y voy a unirlos. Por supuesto, eso es lo que sigue. Entonces, para unirlos, los tengo los dos por el lado que no es bonito. Y voy a unirlos con alfileres primero. Uno un borde al otro borde. Mirando que no me vayan a sobrar pedacitos de tela. Bueno, cuando estaba uniendo me di cuenta que la parte, la parte que era una tira, una tira, era demasiado larga. Entonces, lo que voy a hacer es quitarle un pedazo. Porque quedaba muy larga y me quedaba, miren, este pedacito aquí, adicional, no cuadra bien. Entonces, voy a quitarlo. Porque no lo necesito. Pero para arreglarlo no voy a deshacer todo. Simplemente voy a pasar una nueva costura. Haciendo que se vuelva todo más pequeño. Vamos a coser aquí. Listo. Ahora que este círculo se volvió más pequeño, ya me cuadra bien con el anillo que tenía yo. Y ya los cosí. Es importante que cuando los cosan, se fijen que las costuras queden justamente una sobre la otra. Imagínense si quedara en otro lugar, se vería horrible. Es mejor que quede una sobre la otra. Ahora que ya está cosido, vamos a hacer algo adicional. Vamos a doblar esta costura hacia arriba, hacia la parte que va a quedar arriba dentro del sombrero. Y vamos a pasar una costura más pegando nuestro pedacito adicional de costura hacia la parte de arriba. De modo que la parte de abajo del gorro siempre caiga hacia abajo y no se mantenga levantada. Vamos entonces a coser para que la parte de abajo del gorro no se levante. Bueno, listo. Ya está listo. Y tengo la parte de abajo y la parte del centro del gorro. Y me falta la parte superior. Por supuesto. Aquí está. Es esta circunferencia. Entonces ahora voy a pegarla, voy a coserla de la misma manera que hice con el resto. Le doy la vuelta y por dentro voy a unir las dos esquinas. Entonces aquí la circunferencia, el círculo, con el anillo. Voy a unirlas bien y voy a coser todo el borde. Fíjense bien que no les vaya a sobrar tela. Que nos quede exacto. Aquí vamos marcando con alfileres. Bueno, listo. Ya está terminado. Y ahora hice lo mismo que les indiqué antes con la costura, pero esta vez hacia la parte superior de nuestro sombrero. No hacia abajo, sino hacia arriba para que se mantenga alta la parte superior del sombrero. Y ya. Con eso quedaría terminado. Además yo hice aquí una costurita pegadita al borde y deshilaché el resto del borde. ¿Qué hace la costura? La costura hace que la tela no se deshilache más. Le pone un límite a la parte que se puede deshilachar. Entonces por eso tejí en círculo, simplemente pasando con una línea recta, estuvo alrededor de todo el círculo. Y con eso ya me queda listo. Estos huequitos que ven aquí, bueno, los tenían los jeans. A mí me parece que se ven bien y los voy a dejar. Y además creo que voy a hacer otros huequitos más. Porque me parece que se ve bonito cuando el sombrero se ve un poco desgastado. Entonces creo que voy a hacer algo más de huequitos. Y ya con eso me queda terminado. No es más lo que hay que hacer. Este es ya mi sombrero terminado. Perfecto para el verano. Y miren que el material se mantiene en posición establemente. Entonces es suficientemente grueso como para mantenerse así con forma de sombrero. Si ustedes tienen un material más delgado, les recomiendo que agreguen el forro. Y si no, bueno, también la flicelina les sirve. Ahí como de material intermedio para darle firmeza. A mí me parece que así quedó perfecto y espero que a ustedes les haya gustado el video. Si les gustó pueden dejarme un me gusta. Además pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos. Escríbanme sus comentarios abajo. Nos vemos en la próxima. Chao.